Hoy estoy en un lugar llamado Chienden y es lo que en China se denomina una ciudad del agua o un pueblo del agua que son muy habituales en el centro de China, cerca de Shanghai. Este lugar está a una hora y media de Shanghai y tienen muchos canales. Recordemos que el centro de China está lleno de agua y hoy hace muchísimo calor. Ojalá me pudiese tirar a este río, pero aquí no va a ser posible porque enseguida me detendría la policía. Chienden está situado aproximadamente a hora y media de la ciudad de Shanghai y aproximadamente a una hora de la ciudad de Suzhou. Toda esta región tiene mucha agua, en forma de canales, lagos y ríos, que favorecieron el desarrollo comercial desde tiempos antiguos. Esta ciudad del agua no es una de las más famosas. Os voy a dejar aquí los nombres de las ciudades del agua más famosas. Y he venido a esta porque está más relajado, aunque los fines de semana sí que se puede llenar un poco. Pero, ahora mismo, como ha habido casos de coronavirus en esta provincia, Jiangsu, pues no está tan lleno de turistas, a pesar de ser un sábado. La mayoría de ciudades del agua siguen el mismo patrón. Por supuesto, la atracción principal son los canales, con sus respectivos puentes y a veces góndolas para darte paseos al estilo veneciano. También se suelen conservar algunas casas o edificios administrativos antiguos, de la época imperial, sobre todo de la dinastía Ming o de la dinastía Qing. La mala noticia es que, normalmente, hay que pagar para entrar en estas casas. Por supuesto, ninguna ciudad del agua está completa sin su calle de souvenirs y snacks. En el caso de Shienden, es esta calle que estás viendo ahora mismo. Así que, probemos algo. ¿Qué tal pinta le ves a estas bolas verdes? Está como viscoso, como si fuese la piel de una rana o de un sapo. Está dulce y es muy difícil de tragar, como que se te queda en la boca así por muchísimo tiempo, como que no va para adentro. Por dentro tiene lo que son las red beans, que son ultra populares aquí en China. Le gusta meter esto a todo tipo de postres, pero no suele ser del agrado de la gente occidental, la verdad. Está como un poquitín dulce, pero sin exagerar. Vamos a visitar un templo de esta ciudad del agua que se llama el Templo de la Eterna Felicidad. A la entrada de los templos budistas chinos suelen estar estas cuatro figuras. Hay dos a cada lado y miran cada una a cada punto cardinal y son los cuatro reyes celestiales. Siempre son representados de la misma manera, siempre tienen los mismos objetos. Por ejemplo, este tiene un instrumento musical chino, que es una pipa. Este templo está lleno de monjes, lo cual es muy atípico para ser un templo situado aquí en el centro de China. Pues muchos templos del centro de China no tienen la sensación de que sean centros religiosos, sino que se han quedado únicamente como centros turísticos. Eso sí, en el oeste de China eso ya es otra historia, sobre todo en las zonas tibetanas, etc. Ahí todavía hay mucha religiosidad. Este templo budista se fundó originalmente en el año 503, pero como la mayoría de templos chinos ha sido destruido y reconstruido muchas veces. La última, durante la rebelión Taiping. En su máximo acogeo en el siglo XI, había 800 monjes residiendo aquí. No he encontrado el dato de cuántos monjes hay hoy, pero seguro muchos menos. Voy a explicar cómo funciona este procedimiento. En primer lugar, oriéntate hacia el templo principal, donde está el Buda principal, y haz tres inclinaciones. Tomando este punto de referencia, haz una inclinación hacia el este. Seguidamente, haz una inclinación hacia el lado sur. Y finalmente, haz una inclinación hacia el lado oeste. Los templos asiáticos muchas veces tienen árboles que son venerados porque son muy antiguos. Vamos a ver el árbol que tienen aquí, en este templo. A estos árboles tan venerados les ponen como una especie de valla para que no puedas pasar, para que no lo puedas tocar, para que no le puedas dañar. Visto desde aquí, el árbol quizás no te llame la atención, pero podemos ver que el árbol tiene 1010 años. El sabor es un poco indefinible, está muy bueno, de hecho. Tiene el exterior crujiente, vegetales dentro, gambas en el exterior. Estoy ahora mismo en la zona de las afueras, que esto sí es pueblo-pueblo, es una zona muy solitaria. Hay algunos ancianos simplemente sentados en la puerta de su casa. Y echan ahí al día, también algún joven. Me gusta este edificio que tengo aquí detrás porque me recuerda a los edificios de la antigua Unión Soviética. Yo hice mi Erasmus en Lituania hace ya muchos años y había muchos edificios que tenían este aspecto más o menos. Tal vez te estés preguntando, bueno, ¿China también es o fue un país comunista? ¿Tendrá una arquitectura del estilo? Y sí, pero es diferente. Os voy a enseñar un típico edificio chino de hace unas cuantas décadas. Este es un ejemplo súper típico de edificio antiguo chino. De hecho, yo en Pekín vivía en un edificio que era calcado a este. Era como una copia. Se caracterizan por esos azulejos blancos. Esto también es súper típico. Y es que las paredes estén llenas de números de teléfono. Son, sobre todo, números de teléfonos de fontaneros, de gente que arregla aires acondicionados, etc. Es decir, es una forma de hacer spam en la puerta de tu casa. Veamos ahora algunos choques culturales. Aquí podemos ver a un chico vistiendo ropa tradicional de hace varios siglos. Esto es muy común en las zonas de atracciones turísticas chinas. A los chinos les encanta disfrazarse. Y hay muchas tiendas dedicadas exclusivamente a alquilar este tipo de trajes tradicionales. Fijémonos en esta señora. A pesar de que hace muchísimo calor y, sobre todo, muchísima humedad, a los chinos les gusta beber té o agua caliente siempre, incluso en verano, pues piensan que las bebidas frías son malas para la salud. Esto seguramente te suena. Mucha gente en China utiliza paraguas cuando no está lloviendo. Y es que muchos chinos odian que les dé el sol y, sobre todo, odian ponerse morenos. Déjame saber si te gusta que comente este tipo de choques culturales y nos vemos en el próximo vídeo.